El AutoNorte va a ser una autopista, ¿de verdad? Adelantamos obras para que el AutoNorte tenga cinco carriles mixtos más uno exclusivo de Transmilenio por sentido, lo que permitirá ahorrar hasta 25 minutos por recorrido. Esta obra conecta a Suba, Usaquén y los municipios de Sabana Norte. Esta es la Bogotá que estamos construyendo.